Homenaje a Juan Formel A la pelea, la, la, la La musa bajo del cielo Porque allá necesitaba Una voz que le cantara lo que un ángel sollozaba Él, ¿por qué de tanta prisa? Enseguida pregunté Me dijo que al paraíso Había llegado un gran ser Yo me dispuse a acompañarla Comprendí que era algo serio Aunque en la tierra me quedan Por cumplir algunos sueños Me abrió las puertas San Pedro Con muchísima alegría Y en el cielo había una fiesta De música y armonía Habla Le cantaremos Oye Calpeano estaba allí Chapotín en la trompeta Y como si fuera poco Vení por él a la batuca Y desde una esquina Celia me gritó ¡Tayón! ¡Azúcar! No pude pasar por alto Arsenio junto a Bacoso Inspirando un son sabroso Lleno de gracia habanera Y a girar a goceito Cantar la guantanadera Mis lágrimas se salieron No me pude contener Calando las cuatro puertas Se encontraba Juan Formel Y hoy mi canto es para él ¡Oye! Juanito te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria Este lindo guaguacó Una dicha inmenza Mi pecho arde Mi mente sobra para inspirar Es una bendición real Poderte a ti cantar Te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria Este lindo guaguacó A ver, a ver, a ver Que Dios te tenga en la gloria Más rayos me falta Si no me llega al cielo Lo que dice mi garganta Te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria Este lindo guaguacó Pero hoy no perderé mi tiempo Diciéndote mil cosas Te regalaré mi voz Y la humildad de mi fronza ¡Hey! Que no se falta más nada ¡Oye, Juan! Seguimos para adelante, dale Juanito te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria Este lindo guaguacó Así nada más y las voces de hoy Seguiremos siempre tu ejemplo Descansa en el sueño eterno A celebrar que yo te doy un sentimiento ¡Adiós! ¡Me coyeron los metales! ¡Vin! A celebrar que yo te doy un sentimiento ¡Ah, Juan Jormel! En tu nombre se esconde La esencia del fundamento A celebrar que yo te doy un sentimiento Que siempre se nota lo bueno Caramba, cuando lo siento A celebrar que yo te doy un sentimiento Y la tierra te perdió Pero el cielo se ganó Una estrella que brilla en el firmamento ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay, qué es lo que traigo! Traigo un sentimiento Mi niña, qué es lo que traigo Yo traigo un sentimiento Ah, caramba, me llaman los elementos Traigo un sentimiento ¡Ay, qué es lo que traigo un sentimiento! ¡Ay, qué es lo que traigo un sentimiento! A ser en la vía yo traigo sentimiento Sentimiento de Joaquín Betancur Anda, puse de hoy A ser en la vía yo traigo sentimiento Gracias Juan Formel, simplemente por existir